Hola amigas y amigas, hoy os voy a enseñar una LOL Fashion Crush Bien, aquí tengo yo una ya abierta y al parecer es una cestita azul con una gelatina que tiene corazoncitos y es de color rosa Vamos a ver que complemento nos ha tocado Nos ha tocado un bikini y bueno pues es como que tiene un estampado así de sandía y pues está súper bonito Trae unas gafitas Trae el bikini y trae unos zapatitos que ahora luego pues le quitaremos la gelatina Lo mejor de esto es que nos puede servir como cestita para la ropa sucia a la hora de jugar con nuestras muñecas Vamos a abrir la siguiente Yo sinceramente recomendaría estas y abrirla por la cremallera bueno por la parte de abajo porque así es más fácil La primera sorpresa es la lista de coleccionables de coleccionables y aquí la tenemos vamos a abrir la siguiente capa y nuestra siguiente pista es la lupa en la que podemos ver los mensajes secretos que en esta pone una gorra y la letra A vamos a abrirlo y a ver la gelatina y al parecer aquí tenemos como un brazalete y aquí tenemos una camiseta vamos a sacar la gelatina y aquí tenemos otros dos zapatitos y aparece... oh, ¿qué es esto? ah, sí, es otro zapatito aquí tenemos un zapato y aquí tenemos unos pantaloncitos de hacer deporte aquí tenemos una pulserita aquí está nuestra camiseta y por aquí tenemos otra pulserita y bueno, espero que os haya gustado el vídeo y hasta pronto